que tal amigos como van bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno esto que ustedes están viendo es un entrenamiento de uno de los instructores japoneses que asiste al hombudo yo reconocido pero bueno quiero que ustedes mismos revisen esto y me de su opinión qué opinan de esto yo creo bueno les voy a dar mi opinión mientras ustedes van pensando yo creo que este es el tipo de vídeos que no le hacen para nada bien a la imagen que tiene la wienkana a nivel internacional es como a ver vamos a revisarlo a fondo esto es como como una secuencia el sensei que está dirigiendo la clase les dice bueno atáquenme todos todos los estudiantes y cada uno pues va como con un estilo llamémoslo callejero tratan de hacer muchas cosas y pues el instructor lo que está mostrando es que él todo lo puede resolver cualquier situación pero bueno es que realmente hay unas partes en las que esto se pone penoso y patético y vamos a revisar una por una bueno en este caso hay un oponente que intenta atacarlo lo amaga una patada muy desprolija pero mire prácticamente el sensei no le está haciendo nada y se cayó por arte de magia bueno este caso comienza bien una buena patada pero miren la reacción de este buque mire si él hubiera querido meter un rodillazo lo hubiera metido como dos bien puestos y luego resulta desmayado y es que si ustedes miran miren la exageración de los movimientos mire parece que lo estuviera pasando corriente ajá que defensa tan displicente en serio o sea si esa persona lo hubiera querido pegar lo hubiera hecho bueno y lo que se viene aquí ya es una secuencia de personas un poquito más jóvenes miren este barrido es que no hay exigencia o sea yo puedo entender que el sensei los quiera meter en un contexto de que él puede resolver las situaciones sin uso de fuerza pero miren este muchacho tan joven desde pequeños desde jóvenes los están acostumbrando a que ataquen sin intención sin ganas sin fuerza a ver este con que sale como técnica de boxeo pero porque no le tira un golpe yo estoy seguro que ese instructor podría esquivar los golpes debe tener mucha experiencia porque no les obliga a que lo golpeen o que lo intenten golpear mire este mire por qué no lo hace Nanzo al golpe mire ahí ha tenido muchas oportunidades hasta que se dejó agarrar la mano para que le hiciera un homote guiaco a ver que más sigue acá vean este muchacho tiene pinta como de boxeador mire le amaga le cambia las piernas y miren esa patada por qué no le pega péguele mire y le pega al aire y luego lo barre na 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 amigos para concluir este vídeo y se los dejo para que lo miren con detenimiento pero en lo personal me parece que este es un pésimo vídeo un pésimo entrenamiento y esto es lo que se ve en todas partes entiendo que los estudiantes no tengan mucha práctica porque así recibo yo personas que no saben dar un golpe no saben dar una patada eso lo vamos trabajando con el tiempo pero bueno y los que son más ancianos qué qué pasa con los que están grandes no pueden atacar cuántos años de experiencia llevan entrenando a ver este por lo menos le puso ganas pero miren ese barrio na 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 no de verdad fatal esto mire 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 desde chiquitos los estudiantes jóvenes hay que exigirles hay que enseñarles que ataquen porque cómo se van a defender en la vida en serio se pueden defender del bullying con esto no esto que están viendo acá ni es budo ni es defensa personal ni es chiquen gata no es trabajo de calle esto es una práctica mediocre bien amigos los dejo ustedes pueden sacar sus conclusiones leo sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima